Música Muy buenas tardes a todas y a todos. Los desechos marinos dañan a más de 800 especies animales y generan grandes pérdidas económicas para los países costeros. Así, lo pone de manifiesto el convenio sobre la diversidad biológica en un nuevo informe de la ONU dado a conocer en días pasados en el marco de la cumbre mundial de biodiversidad que se celebró en la conferencia de las partes COP número 13 celebrada en nuestro país, en el estado de Quintana Roo. Esta sede, no solo fuimos sede mundial, sino también tenemos un gran compromiso por ser considerados uno de los países más diversos, es decir, una de las regiones en el planeta con mayor diversidad biológica, por lo que su esfuerzo en la protección de las especies y ecosistemas es crucial para el equilibrio terrestre. Sobre los compromisos que adoptó México en relación al Plan 2011-2020, se han logrado ciertos avances. Nosotros, como legisladores y legisladoras, tenemos un papel fundamental. No obstante, también es deber de nosotros diseñar y ejecutar políticas eficientes, junto con la participación ciudadana. La opinión y aporte que brinda cada sector poblacional enriquecen los programas y leyes. Por ello, el día de hoy votaremos a favor de este dictamen. Movimiento Ciudadano está a favor de pasar de las penas administrativas a las penales en el caso de este dictamen. Existen diversos antecedentes al respecto, en los cuales nuestro país no ha parado del tráfico de estas especies. Esperamos que con este tipo de medidas de pasar a penas administrativas a penas penales, nosotros podamos dar un gran ejemplo. Muchísimas gracias. Movimiento Ciudadano